La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado este miércoles que el Gobierno activará todas las comisiones mixtas entre la Generalitat y el Estado que se prevén en el Estatut y lo hará para abordar cuestiones relativas a financiación, infraestructuras, inversiones y traspasos pendientes. Batet ha celebrado el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno y ha proclamado, el Gobierno de España tiene un proyecto para Cataluña, y ha asegurado que durante la reunión el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha reafirmado en su rechazo a un referéndum de independencia. Lo ha dicho en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Bilateral y Generalitat ha atestado que se ha celebrado este miércoles, la primera que se ha hecho en siete años y que ha durado casi tres horas y media. Por otra parte, el conseller de Acción Exterior, Ernest Maragá, ha asegurado que no ha percibido del Gobierno Central ningún proyecto para Cataluña, al contrario de lo que ha afirmado la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, al término de la Comisión Bilateral-Estado-Generalitat. En la reunión ni se ha mencionado ni se ha aportado la más mínima definición de este proyecto para Cataluña, ha afirmado en rueda de prensa después del encuentro entre ambas administraciones, y ha reivindicado que la ciudadanía catalana pueda decidir su futuro. Maragayla ha celebrado que se haya establecido un calendario para que diversas comisiones y subcomisiones aborden antes de septiembre cuestiones concretas que afectan al Estado y a la Generalitat, pero al lamentado Gobierno, en ningún momento ha planteado ninguna idea ni propuesta de fondo, para la situación política de Cataluña. Recursos al TCA Aparte de estas comisiones, el Gobierno también activará dos subcomisiones dependientes de la Comisión Bilateral-Generalitat-Estado, la Subcomisión de Colaboración y Cooperación y la Subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior. En el marco de la primera, el Gobierno Central se ha mostrado dispuesto a negociar los recursos que interpuso el Gobierno de Mariano Rajoy contra leyes sociales catalanas para que puedan aplicarse en su plenitud, pero no se han abordado una por una en la reunión de este miércoles. En resumen, el Gobierno y la Generalitat mantendrán el contacto los próximos meses a través de cuatro comisiones la Bilateral, Asuntos Económicos, Transferencias e Infraestructuras y de dos subcomisiones, y Batet ha concluido, el Gobierno está para defender el autogobierno, el Estado Autonómico y el Estatut. El Gobierno de España tiene un proyecto para Cataluña, tiene un proyecto para España con Cataluña dentro, un proyecto integrador, ha resumido la ministra, que ha destacado que es la primera vez en siete años que se ha reunido la Comisión Bilateral-Generalitat-Estado. Discrepancias Batet ha señalado que las discrepancias se han producido cuando el Gobierno ha insistido en negociar un referéndum de independencia y ha argumentado, no existe el derecho de autodeterminación, ya que considera que solo se contempla para casos que no son aplicables a Cataluña. No hay lugar para la discusión, nuestro marco constitucional no lo permite. Pensamos que no es un buen método ni un buen mecanismo para resolver el problema político de fondo, ha zanjado Batet, que ha recordado que es la posición que siempre ha mantenido el Gobierno. Batet ha explicado que el Gobierno Central ha rechazado constituir un grupo de trabajo sobre el referéndum porque considera que, no hay mucho a investigar, y que la solución pasa por una reforma constitucional y del Estatut que, en estos casos sí, sean validadas a través de sendos referendos. Sobre la situación de los presos soberanistas, Batet ha replicado a la Generalitat que escapa de las competencias del Gobierno Central y que es una cuestión que está en los tribunales y que tiene que dirimir el Poder Judicial, no el Ejecutivo. En el mismo capítulo de discrepancias, el Gobierno ha afeado la Generalitat que el Parlamento esté teniendo un funcionamiento «normal», ya que el próximo Pleno no se celebrará hasta octubre, y le ha pedido que garantice la neutralidad del espacio público, en alusión velada a la presencia de simbología amarilla. Diálogo, respeto y lealtad federal entre gobiernos, ha resumido Batet, que se ha mostrado convencida de que a través de estos tres pilares se podrán superar las tensiones entre la Generalitat y el Estado que les han caracterizado en los últimos años.